bien amigos pues esta pieza venía rota esto que se llama planetario o satélite creo que es planetario entonces voy a cambiarlo pero para eso necesitamos voy a cambiar esto le voy a poner esto y le falta acá el planetario en esta pieza acá esto le falta esto aquí metido así y también voy a cambiar el bendis que ya no sirve este era de un pointer este bendis ya se deformó ya no sirve voy a cambiar este y le voy a poner lo que es este esa pieza planetario se llama creo pero necesitamos quitar este el seguro ayer hice un vídeo de cómo quitarlo pero ahorita voy a enseñar nuevamente cómo se hace para que para que para que sea nada más cambiar lo que es bendis y el planetario ya ayer dije que aquí llevamos aquí necesitamos uno de 9 milímetros aquí está 9 milímetros vamos a vamos a poner aquí el bendis como está aquí en esta posición vamos a ponerlo aquí en vamos a centrarlo vamos a dar un golpecito ya estando así aquí está aquí está el seguro que tenemos que quitar es este que se mueve aquí y está seguro y ahora lo que hay que hacer es que este que esto baje así hacia acá no que suba que suba aquí lo voy a sujetar acá en él en el tornillo o la prensa también le llaman prensa y lo voy a sujetar y esto ya subió lo agarro aquí y ahora ahí vamos a hacer el trabajo aquí vamos a sacar este segurito donde yo yo lo que hago es voy a poner una luz aquí en la cabeza para que lo mire yo mejor necesitamos sacar este segurito este segurito aquí tengo un desarmador delgadito que le rebaje un poco la punta aquí está para que aquí el seguro lo pongo aquí por atrás para 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 digamos para sujetar el seguro este y que no se mueva y aquí tengo un desarmador con punta yo le hice punta para meterlo acá en uno de los extremos del seguro aquí estoy presionando estoy presionando este seguro hacia acá para que no se mueva y aquí yo le meto el esta punta miren ahí va aquí tened cuidado ya casi va saliendo miren ahí salió ya ya salió esta pieza este nomás le damos unos golpecitos aquí porque se dobló aquí para que para que el segurito no esté torcido ayer les dije ayer dije yo que esto había que cerrarlo con unas pinzas pero me di cuenta que esto no es necesario que lo cerremos así como está ya cuando lo metamos aquí en esta pieza dejen sacar la la piecita que se quedó aquí adentro la que se llama casualita que está bueno aquí está dentro de la casualita aquí está dejen sacarla porque bueno aquí tengo otra cuando ya este lo metamos aquí cuando metamos el seguro el seguro tiene que entrar en este en este canal este seguro este entra aquí así va y tiene que entrar a fuerza hasta abajo en esta ranura entonces ya no es necesario que lo que lo cierre ni nada porque yo ayer lo cerré y me costó más trabajo para meterlo cuando ya le metamos aquí la otra herramienta que yo acabo que yo ayer hice que es un dado 516 le hice yo este rebaje en la punta veanle este es un 516 de estrías entonces este esta herramienta lo que hace es que entra aquí y empuja porque aquí está un poquito cónico está un poquito cónico esto entra aquí y empuja a este seguro si con esta con esta herramienta yo lo hice y con eso queda muy bien aquí ya tenemos ya lo que es el el eje donde va a entrar esta pieza hay que quitar este seguro voy a quitar este seguro y voy a abrir una lavadita y ahorita continuamos para que no se haga muy largo el video amigos pues aquí tengo ya el satélite amigos es este este es para dieta el de tercera generación y el golf y también le queda el pointer esta es la misma pieza se llama engrane planetario aquí yo le pongo acostumbro a ponerle grasa aquí vamos a armarlo esto va así después va esta esta roldana va aquí y después al final va este seguro con unas pinzas pues las lo acomodamos ahí está ya nos quedó esta pieza vamos a ponerle la grasa aquí esta parte este lo estoy armando de una vez porque ya ven que es laborioso esta grasa es SKF ya ven que es bastante laborioso este este trabajo aquí tenemos el bendix aquí está y me gusta a mí esta pieza tenerla ya lista para cuando se necesite si bueno ahorita ahorita ya como ya tenemos esta pieza que es nueva pues obviamente esto tenemos que tener más cuidado para tratarla aquí lo que voy a hacer es para como aquí tiene estas puntitas de plástico voy a ponerle un dado aquí en medio para que ya no se golpee ya no se golpee esto así que hay que tener cuidado como ya no se golpee lo que pasa aquí tenemos este dadito, lo metemos aquí ahora lo que vamos a hacer es lo que ya ya sabemos vamos a meter esta pieza que es la casualita lo metemos aquí vamos a meterla primero hay que baje vamos a dar un golpecito aquí con este para que baje con el 9 milímetros que baje a ver ya a ver si abajo o no si aquí abajo ahora así como está voy a meter el segurito este segurito amigos este 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 es uno de los originales ayer tenía yo tenía yo otro pero ayer cuando estaba haciendo previo antes de hacer todo el video rompí este porque lo usé mal y se rompió aquí está el que el que debe de llevar pero hay otra cosa que quería mostrarles ahorita que este esta pieza ya no me acuerdo donde dejé el otro pero si tengo otro otro de estos no recuerdo donde lo dejé bueno la cosa es de que si un día ustedes rompen este segurito este es difícil de que conseguirlo yo creo que no lo hay en la repaccionaria pero lo podemos hacer con uno de estos este 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 seguro es de una marcha de Ford Bosch o también la de Volkswagen Bosch le puede quedar porque yo lo hice con uno de estos y si quedó bien si es es bastante laborioso porque hay que usar este hay que usar esta pieza aquí para como para irlo irlo de alguna forma amoldando y con unas pinzas de corte cortar aquí cuando sea necesario no ya no recuerdo donde lo dejé el otro por aquí lo tenía porque se los iba a enseñar y si quedó perfecto yo yo lo hice aquí está aquí está miren aquí está el que yo hice de este material y y voy a armarlo con este para que vean que si queda si ahorita lo que voy a hacer es meter este así como está voy a agarrar un desarmador 516 y lo voy a empujar hacia abajo y y y y y y bueno pues continuamos creo que se me cayó aquí está el segurito vamos a meterlo con este 5 y 16 aquí entro si se dan cuenta aquí entro aquí ya está yo digo que una vez yo armé una marcha y lo dejé así y no, no, nunca falló pero hay que hacerlo ya mejor porque afortunadamente pues estamos aprendiendo más entonces ahorita lo que voy a hacer es para que el seguro entre para que el seguro entre esta pieza debe estar hacia abajo así así entonces voy a agarrar yo acá con el tornillo del bendis no apretándolo mucho y aquí es donde entra la herramienta que les dije yo que yo tuve que este elaborar aquí está el 5 y 16 entonces este esto es el que va a empujar a este segurito hacia abajo vamos a meterlo ahí está ahí está amigos ahora si con toda seguridad se los digo que ya entró como debe de ir les voy a enseñar a ver si lo alcanzan a apreciar vamos a cambiar aquí de lugar porque ya aquí se ve aquí se alcanza a ver este el seguro aquí está en su lugar ya entró ya está en su lugar metido como que no me quiere enfocar bien mi cámara bueno aquí se ve que el seguro ya entró amigos aquí está ya está en su lugar ya no se mueve el seguro de hecho aquí ya no puedo yo meter o sea meto el armador pero esto ya no se mueve porque ya entró ya quedó fijo y aquí tenemos ya esta pieza así aquí está aquí le faltan apenas los engranes pero esto este bendix de de pointer ya está listo para ponerse en cualquier unidad de pointer si ahí está el engrane y el bendix ya les enseñé como queda miren ahí está ahí se ve ahí está amigos espero que les sirva este video suscríbanse denle like miren ahí está ahí está en su lugar gracias por ver mis videos amigos hasta pronto